Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo AILES. El día de hoy vamos a continuar con el tema de Core Data. En el capítulo anterior vimos cómo crear una base de datos con Core Data. Nosotros vamos ahora a implementarlo en una aplicación compleja. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto en nuestro IDXCode. Vamos a elegir un proyecto Single View Application. Vamos a asignarle un nombre. El lenguaje va a ser Objective-C y el dispositivo con el cual vamos a estar trabajando en esta ocasión va a ser únicamente para iPhone. Recordemos que para evitar tener que estar creando los métodos y las propiedades que en automático se crean al utilizar la casilla Use Core Data, debemos seleccionarla. Una vez creado nuestro proyecto, vamos ahora a pasar en primer lugar a crear o a modificar nuestro archivo Storyboard. Dentro de este archivo Storyboard nosotros vamos a necesitar eliminar en primer lugar este elemento ViewController. Si vemos en este caso tanto la cabecera como la implementación, no tienen absolutamente nada raro. Únicamente como comentario es recordar que siempre que estemos trabajando con Core Data debemos verificar que dentro del archivo AppDelegate debemos encontrar forzosamente tres propiedades, el NSManagementObjectContext, el NSManagementObjectModel y NSPersistantStoreCoordinate. También debemos tener forzosamente los dos métodos SavesContext y ApplicationDocumentDirectory. Dentro del archivo de implementación, estos deben encontrarse, debemos encontrar tanto los métodos GET como los métodos SELT de las tres propiedades definidas en la parte de arriba y establecido el comportamiento de los métodos SavesContext y del método ApplicationDocumentDirectory. En un momento vamos a ordenar más estos archivos ya que vamos a necesitar otros más y necesitamos agruparlos en Vistas, Modelo y Controlador. Bien, como comentaba vamos a modificar nuestro Storyboard. Lo primero que vamos a hacer es eliminar este ViewController, abrir nuestra paleta de objetos y arrastrar un objeto NavigationController. Al momento de arrastrarlo recordemos que siempre se crea por default un elemento NavigationController y un elemento UI TableViewController. Vamos a cambiar también el tamaño de estos ViewControllers para que se adapte mejor a una pantalla tipo iPhone y vamos a agregar un elemento ViewController más en la parte derecha de nuestro Storyboard. Bien, de esta manera quedaría nuestro Storyboard de momento. Vamos a empezar a modificar las características de cada uno de estos elementos que estamos viendo. Primero, no hay que olvidar agregar un identificador en nuestra celda y si vamos a utilizar algún tipo de estilo en especial, modificarlo dentro de sus propiedades. Vamos a darle el nombre de Cell únicamente a mi celda y vamos a pasar, en este caso, mi tipo o el estilo a una celda con subtítulo. De esta manera, bueno, voy a poder agregar en la parte de arriba un texto un poco más grande y un subtítulo. Recordemos que todo esto lo podemos o lo vimos en el capítulo anterior al momento de trabajar con TableView. En esta ocasión también va a existir una navegación un poco similar, sin embargo, vamos a necesitar también agregar otros elementos. Bien, pasemos entonces ahora a la parte del ViewController. Dentro de mi ViewController vamos a arrastrar una serie de etiquetas y de text files que me van a permitir hacer o crear un pequeño formulario el cual nosotros vamos a poder llenar para poder agregar elementos a la base de datos. En un momento vamos a pasar a crear la base de datos primero vamos a definir la interfaz y vamos a indicar qué elementos tendrá. Antes, lo que también podemos hacer es agregar el SIG de navegación entre mi TableView y mi elemento ViewController. Para eso recordemos que lo único que tenemos que hacer es tomar la celda y arrastrarlo a la navegación. Bien, no, en esta ocasión no vamos a arrastrar la celda, mejor vamos a tomar nuestro elemento TabBar para poder agregar un ícono. Aquí lo tenemos. Vamos a seleccionar el elemento BarButtonItem y vamos a arrastrarlo en la parte superior. Bien, aquí lo está poniendo en la parte inferior de mi dispositivo o de mi ViewController, mejor dicho. Vamos a verificar por qué motivo no está agregando en este caso Bien, lo que acabamos de hacer aquí es lo siguiente. Anteriormente, siempre que trabajábamos con el elemento NavigationController de manera automática se agregaba en la parte superior de cualquier elemento ViewController que lo siguiera y que se uniera a esta navegación un elemento NavigationItem. El NavigationItem que se agregaba de manera automática me permitía agregar íconos y si recuerdan también el ejercicio anterior cuando tratamos de modificar el título de nuestro ViewController este simplemente no se dejaba cambiar desde el Storyboard. Esto es debido porque ahora el NavigationItem o esta barra no se agrega de manera automática al unir nuestro NavigationController. Lo primero que tenemos que hacer entonces es buscar el objeto NavigationItem dentro de nuestra paleta de objetos y posteriormente arrastrar el BarbuttonItem el cual, bueno, al tener esto ya podemos cambiar en este caso el título como podemos ver aquí vamos a ponerle como título mi lista y este elemento ItemItem también va a poder cambiar su contenido nosotros vamos a modificarlo lo podemos hacer desde la sección de Attribute Inspector dentro del bloque BarItem existe una propiedad llamado título nosotros podemos cambiarlo desde aquí o bien dando doble clic al botón también podemos cambiar el título vamos a agregar aquí un signo de más también lo que podemos hacer es poner el texto de nuevo y este va a ser el elemento el cual vamos a unir a nuestro ViewController que se encuentra en este momento solo ¿por qué no hicimos la unión con nuestra celda? bien, porque en esta ocasión no vamos a necesitar mostrar un detalle sino más bien vamos a necesitar mostrar en la lista todo lo que se encuentra dentro de la base de datos y en el ViewController de detalle vamos a tener el formulario con el cual vamos a poder agregar nuevos objetos o nuevas entidades a mi base vamos a arrastrar en este caso vamos a utilizar uno de los SIGs que hemos utilizado anteriormente este es el de tipo Push vamos a tomarlo aquí lo tenemos aunque me aparece que es de la sección o el tipo de SIG va a ser Show realmente estamos utilizando un Push de los cuales los SIGs ya son obsoletos a partir de la versión 8 de Expo bien, una vez que ya tenemos nuestro SIG recordemos que también debemos agregarle un identificador ya que estamos en esta sección y vamos a darle el identificador de nueva persona ahora, como comentaba vamos a empezar a agregar elementos a nuestro ViewController que aún no tiene asociado una clase de hecho, ninguno de los dos controllers que tenemos en este caso ni el TableView ni el UIViewController normal tiene asociado clases hasta el momento vamos a agregar primero 5 text files vamos a buscar estos text files vamos a agregar uno de este lado vamos a hacer un tipo formulario entonces lo único que tenemos que hacer es acomodar los elementos aquí tenemos 5 text files y vamos a agregar también etiquetas estas etiquetas bueno, de momento vamos a dejarlas de esta manera sin acomodar ya que al momento de agregarles texto van a cambiar su dimensión y bueno, tendremos que reacomodarlas nuevamente el primero va a tener la primera etiqueta va a ser nombre la segunda apellido y esta tercera etiqueta va a tener el título de edad bien, estos son los títulos que va a tener cada una de las etiquetas ahora sí vamos a tratar de acomodarlas aquí están y vamos a agrandar únicamente la dimensión de los text files para que se puedan ingresar una cantidad de texto más grande únicamente en aquellos que requieren que la cantidad de texto sea pues superior a la que normalmente estamos acostumbrados este de edad por ejemplo podemos hacerlo un poco más chico y por último para terminar esta interfaz vamos a agregar dos botones vamos a ver también en este ejemplo otro tipo de conexión que tenemos disponible al momento de crear las interfaces estoy hablando de la opción de salir este tipo de eventos me va a permitir realizar una conexión de salida denominada want to list el cual me va a permitir regresar a mi lista con la cual estaba yo trabajando o con la cual voy a estar visualizando en este caso los elementos que sean guardados en la base de datos bien ahora ya que tenemos esta parte de nuestra interfaz bueno vamos a agregar por último otra etiqueta en la parte de arriba únicamente para hacer un poco más vistosa nuestra interfaz de agregar un nuevo elemento aquí está es lo único que tenemos que agregar en esta parte para terminar el view controller el cual va a estar permitiendo agregar datos vamos a eliminar estos dos archivos view controller los cuales en este momento no me van a servir debido a que voy a necesitar crear nuevas clases y obviamente que provengan o que sean subclases de diferentes elementos vamos a moverlos completamente y vamos a crear primero tres grupos dando clic derecho sobre la carpeta del nombre de nuestra aplicación vamos a crear un nuevo grupo el primero va a llamarse vista modelo y controlador aquí en estas tres categorías vamos a poder agregar los elementos que vayamos utilizando vamos a enviar en primer lugar el archivo storyboard dentro de la carpeta de vista vamos a pasar el archivo de core data application el que tiene la extensión exit data model a la parte de mi modelo y dentro del controlador vamos a necesitar crear otros dos archivos van a ser de tipo cocoatosh class que se encuentra dentro de la sección de source el primero de ellos la primera clase va a tener el nombre de persona table view controller y va a extender en este caso de UI table view controller el lenguaje va a ser objective c aquí nosotros vamos a poder elegir dentro de que grupo va a pertenecer recordemos que estos grupos son únicamente para el trabajo interno de xcode realmente no existen físicamente dentro de la estructura del proyecto el grupo en este caso es controlador es el correcto aquí los tenemos y vamos a crear otro archivo otra clase más también de tipo cocoatosh class y vamos a poner nueva persona view controller esta al igual que la que eliminamos view controller normal va a heredar de UI view controller aquí lo tenemos también se va a encontrar dentro del módulo de controlador y para poder terminar la parte de nuestro storyboard de momento vamos a asociar estos elementos en estas clases a nuestro respectivo table view controller y view controller normal aquí tenemos el de persona table view controller y nueva persona view controller vamos a dejar por el momento nuestro storyboard aquí y vamos a pasar a realizar el modelado de nuestro nuestra base de datos vamos a abrir el archivo core data application o bueno en este caso mi archivo se llama de esta manera core data application ya que así se llama mi aplicación en si es vamos a modificar el archivo exit data model lo primero que vamos a hacer es agregar una nueva entidad esta entidad vamos a tomar como base la entidad que creamos la sesión la sesión pasada recordemos se llamaba persona vamos a agregar sus atributos aquí está nombre edad y apellido recordemos que debemos definir un tipo de dato con el cual estemos trabajando y vamos a crear una nueva entidad esta entidad se llama la dirección la entidad dirección también va a tener dos atributos únicamente para poder modelar en este caso dos entidades y poder unirlas posteriormente para esto bueno podemos hacerlo recordemos desde nuestra vista gráfica o desde nuestra vista de tablas de entidades por ejemplo vamos a hacerlo aquí desde nuestra vista gráfica recordemos que únicamente es dar clic clic en el botón de control y arrastrar la flecha para poder unir nuestras dos entidades también debemos darle un nombre a cada una de estas relaciones los relationships de esta manera y bien por último asegurarnos que todos tienen los datos adecuados por ejemplo aquí me faltó indicar que sean de tipo string los dos atributos que hemos agregado a la entidad de dirección también debemos de verificar que se encuentra la relación entre cada una de las entidades aquí las tenemos en la entidad en la entidad de dirección existe la relación hacia persona y en la entidad de persona existe la relación hacia dirección por último lo que tenemos que hacer es recordemos crear los archivos que me van a permitir definir las propiedades para cada una de estas entidades para eso debemos ir al menú de edición y seleccionar la opción create-ns-management-object-subclass nos va a preguntar de qué archivo vamos a tomar o de qué queremos utilizar cuál es el archivo que queremos utilizar para poder generar estas clases recordemos que estos dos entidades deben de estar seleccionadas y aquí nuevamente nos va a preguntar en dónde ponerlo vamos a agregar en este caso el grupo ya que hemos cambiado de lugar o queremos almacenar mejor dicho los elementos en cierto grupo es el grupo del modelo vamos a dar en crear y aquí tenemos ya nuestras clases tanto el archivo h como el archivo m aquí podemos ver las propiedades la relación propiedades y relación bien una vez que tenemos ya estos elementos en esta parte vamos a empezar por agregar en este caso la información que se tiene dentro del storyboard bien aquí nuevamente está marcando por ahí un error dentro de nuestro archivo dirección aquí no tuvo que haber importado nuevamente en ese management object aquí lo que tuvo que haber realizado es el import de la clase persona.h vamos a verificar que los demás elementos se encuentren bien aquí debe de ser se debe de estar importando en este caso el framework de foundation y el framework de core data dentro de la cabecera también debe de estar definido en este caso el nombre de la clase es incorrecto el nombre de la clase aquí es persona la interfaz aquí es la adecuada las propiedades están bien definidas excepto por esta parte en esta sección no debería en este caso dentro de mi archivo h no debería de ser un objeto de tipo ns management object en este caso lo que deberíamos tener aquí es un objeto de tipo persona ya que esta es nuestra nuestra relación que necesitamos vamos a verificar también aquí aquí podemos notar como en la clase persona si se han creado adecuadamente la clase en este caso que es dirección a la cual estamos apuntando con nuestra relación aquí si debe extender dns management object object únicamente tenemos nuestras tres propiedades nombre edad y apellido y aquí tenemos la relación que es de la clase dirección y se llama dirección al igual en este caso que la que tenemos en dirección en esta parte bien si a ustedes les marca exactamente el mismo error que a mí bueno lo único que hay que hacer es realizar esos cambios como comentaba vamos a asociar ahora los elementos view para eso vamos a necesitar pasar a nuestra vista de assistant editor aquí teniendo seleccionado obviamente nuestro elemento detalle view controller ya o nuestra clase nueva persona view controller vamos a eliminar estos dos métodos de receive memory warning y el prepare for seek y lo que vamos a hacer aquí es lo que estamos acostumbrados a hacer prácticamente siempre que trabajamos con nuestro storyboard nuestras clases de implementación y es unir nuestras propiedades o crear nuestras propiedades a partir de los elementos view que tenemos definidos en la interfaz dentro de la acción de interface vamos a realizar estas propiedades vamos a darles un nombre todos van a llevar el prefijo text para saber que estamos utilizando o a que estamos haciendo referencia aquí está aquí tenemos nuestros cinco text view o text file mejor dicho los cuales vamos a necesitar de los cuales vamos a necesitar obtener información que el usuario ingrese vamos a pasar ahora a la parte del view did low aquí lo que nosotros vamos a hacer es definir en primer lugar una acción para nuestro botón el view did low en este caso bueno no vamos a necesitarlo de igual forma podemos borrar este método vamos a unir una nueva acción vamos a crear una nueva acción esta acción me va a permitir guardar los elementos que el usuario está ingresando en ese momento en nuestro view control el tipo en este caso de argumento va a ser de waybutton los demás propiedades se quedan de la misma forma vamos a necesitar crear también aquí abajo otro método el cual me permite agregar los elementos a mi base de datos lo único que tenemos que hacer aquí es invocar nuestro método self mediante self al método nueva persona vamos a dejar esta parte por el momento vacía no lo vamos a necesitar para de momento vamos a enfocarnos ahora un poco a la clase table view controller ya que si vamos a modificar algunos de sus elementos definir propiedades para empezar vamos a abrir el archivo de cabecera en el cual se está definiendo en este caso que sea una subclase de white table view controller lo que vamos a necesitar aquí es crear una nueva propiedad esta nueva propiedad va a ser de tipo ns management object context a partir de esta propiedad nosotros vamos a poder acceder al objeto management object context que tenemos dentro de nuestro app delegate el app delegate también vamos a pasar a modificarlo en este momento o bueno posteriormente para agregar o instanciar este objeto management object context que estamos definiendo como público dentro de la clase persona table view controller bien una vez que tenemos esta parte vamos a pasar a nuestro app delegate ahora sí para poder únicamente instanciarlo recordemos el app delegate inicia por primera vez un objeto también de tipo management object context el cual bueno dentro del método did finish la way option nosotros vamos a enviarle la información con la base de datos creada para que pueda ser utilizada desde persona table view controller en este caso nosotros sí vamos a necesitar modificar el delegate por lo regular no lo hacíamos ya que bueno no requería de una configuración diferente lo primero que vamos a hacer en esta parte es crear una nueva propiedad un nuevo elemento de tipo UI navigation controller recordemos que en la parte de nuestro storyboard nosotros tenemos definido un navigation controller un table view controller y un UI view controller normal como a quien vamos a pasarle en este caso el objeto management object context ya inicializado esa persona table view controller que es el primer elemento que se encuentra dentro de la navegación vamos a necesitar obtenerlo a través de un navigation controller vamos a tomar de nuestra ventana el root view controller es decir el elemento que se muestra al principio de nuestra navegación una vez que hemos obtenido ya este elemento vamos a crear bueno primero necesitamos importar en este caso la clase persona table view controller para poder hacer uso pleno de ella vamos a dar por prefijo ptbc persona table view controller y vamos a instanciarla mediante el navigation controller que hemos creado en la parte de arriba recordemos que se encuentra en la posición cero de nuestro arreglo de navegación si quisiéramos acceder a nuestro elemento aquí le faltó un asterisco por eso estaba marcando un error retomo como si quisiéramos obtener en este caso nuestro y view controller normal en donde tenemos definidos los text file y los labor entonces tendríamos que acceder a la propiedad o a la posición 1 de este arreglo una vez creado el objeto persona table view controller lo único que tenemos que hacer es acceder a su propiedad management object context y decirle que sea la misma que ha sido inicializada dentro de nuestro app delegate de esa manera ya existe de manera compartida el management object context el cual ha sido inicializado en esta parte ya aparece el nombre de nuestro archivo core data application que es la base de datos al momento de ser creada esto es lo único que tenemos que modificar en nuestro archivo app delegate y por qué lo hemos hecho aquí y no dentro de alguno de los otros archivos sencillo nosotros vamos a necesitar mostrar la información en el table view al momento de que la aplicación se inicia y como el método edit finish launch way option se ejecuta prácticamente después de que las opciones de mi aplicación son configuradas es el mejor lugar en donde nosotros podemos inicializar estos elementos bien vamos a pasar ahora a la clase persona table view controller dentro de su archivo de implementación ya modificamos el archivo de cabecera ahora vamos hacia el archivo de implementación vamos a necesitar el método view did low así es no vamos a necesitar el método did receive memory warning recordemos que al momento de crearlo estos métodos se sobre escriben de manera automática vamos a quitar los warnings de los métodos número sectioning table view y de table view el cual recibe como propiedad o como parámetro o argumento un elemento ns integer con nombre número robin section posteriormente recordemos que necesitamos modificar estos dos valores también vamos a sobre escribir dentro de los métodos de inicialización uno de los métodos del ciclo de vida del view controller de mi table view en este caso es el método view will appear el método view will appear lo que me va a permitir es definir un comportamiento cuando nuestro elemento view control table view controller vuelva a aparecer sin la necesidad de volver a pasar por view del low es decir de volver a crear su instancia lo que vamos a necesitar aquí es invocar bueno a algunos elementos para que se pueda mostrar adecuadamente la información cuando pasemos desde un view controller a otro vamos a crear otro método en esta parte este método me va a permitir obtener la información o aquí es en donde nosotros vamos a implementar la obtener la información de la base de datos posteriormente vienen los métodos de en este caso para mi tabla para definir el número de elementos que van a ser mostrados el número de secciones que van a ser mostrados en el table view y posteriormente la cantidad de elementos que serán mostrados que otros métodos vamos a necesitar vamos a necesitar quitar el comentario del cell for route at index pad y vamos a agregar en este caso el identificador que le dimos a nuestra celda recordemos si no recordamos en este caso el nombre del identificador de nuestra celda siempre podemos ir a nuestro archivo storyboard y dentro de este storyboard buscar que identificador le dimos aquí lo tenemos ser bien ahora que otro método vamos a necesitar para poder continuar bueno vamos a necesitar prepare for seek no tenemos en la parte de abajo y todos los demás que aparecen aquí no vamos a utilizarlos para este ejercicio al igual que en el anterior recordemos que estos métodos únicamente o bueno me van a servir cuando necesitemos agregar dinámicamente a la tabla ciertos elementos eliminarlos o modificar el estilo con que se muestra la celda o la misma tabla estos son los métodos que vamos a necesitar para esta clase vamos a empezar definiendo que hará el método fetch de data el cual como comentaba me va a permitir mostrar la información obtener perdón la información de la base de datos para posteriormente mostrarla en mi tabla lo primero que vamos a hacer aquí es crear un objeto de tipo ns fetch request vamos a definir antes de pasar a la implementación una serie de propiedades las cuales vamos a necesitar vamos a requerir dos arreglos mutables bien en estos arreglos mutables vamos a poder almacenar de manera temporal la información que obtengamos de la base de datos también vamos a necesitar dos propiedades y para esto vamos a necesitar importar las dos clases que creamos de nuestro archivo de modelo la clase persona y la clase dirección por último vamos a crear dos propiedades más una va a ser de tipo ns array y la otra va a ser de tipo ns fetch request este fetch request lo que me va a permitir es describir las búsquedas que vamos a utilizar como criterio para poder almacenar o obtener la información de la base de datos la cual se encuentra de manera persistente en nuestro dispositivo de la base que no Bien, aquí están entonces las seis propiedades que voy a necesitar para poder trabajar con mi base de datos y poder mostrarlas adecuadamente. Ahora sí, dentro del método fetchData, vamos a crear también una nueva propiedad, fetchRequest. Aquí las vamos a inicializar de manera normal, a log e init. Posteriormente vamos a crear un objeto EntityDescription. Este EntityDescription lo que me va a permitir es buscar una entidad a partir de un nombre dentro del objeto ManagementObjectContext, el cual, recordemos, tenemos dentro de nuestra clase cabecera, ManagementObjectContext. A partir del método EntityForName, lo que tenemos que hacer aquí es pasar una cadena de texto. ¿Cuál es la cadena de texto? Es el nombre, en este caso, de la entidad que nosotros tenemos registrada dentro de nuestro archivo DataModel. Recordemos que tenemos dos entidades, persona y dirección. Son las mismas entidades con los mismos nombres que tenemos en las clases creadas dentro del paquete de modelo. El primero que vamos a hacer es, o que vamos a obtener, mejor dicho, es la entidad de persona. Y en el atributo InManagementObjectContext, debemos pasar del objeto ObjectContext que tenemos dentro de nuestro archivo de cabecera. De esta manera, nosotros estamos creando esta nueva propiedad EntityPersona. Ese guión bajo que acabo de cambiar en esta parte, hace referencia a que estamos utilizando una de las propiedades definidas dentro de esta clase. Hacer self o hacer guión bajo es exactamente lo mismo. Lo que estamos acostumbrados a hacer en Java de this y sin this, bueno, es exactamente lo mismo aquí. Por eso, en ocasiones vamos a ver guiones bajos y en ocasiones vamos a definir únicamente la palabra self. Vamos a crear también otra entidad, una nueva entidad. También un NSEntityDescription. Esta entidad va a ser para la otra entidad que tenemos definida, que es la entidad de dirección. De igual forma, debemos pasarle nuestro objeto ManagementObjectContext, el cual tenemos dentro del archivo de cabecera. No las hemos utilizado aún. Lo primero que debemos, en este caso, realizar es sacar la entidad para poder obtener posibles errores al momento de obtenerla. Por ejemplo, si yo le pongo Person en vez de Persona, entonces causaría una excepción. Esto provocaría un error interno al momento de obtener la base de datos, al momento de obtener la información. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es de nuestro objeto FetchRequest que tenemos definido en la parte de arriba como una propiedad global de clase. Lo único que tenemos que hacer es agregarle esta nueva entidad mediante SetEntity. Aquí tenemos que pasarle como uno de sus atributos un EntityDescription. Obviamente, será el Entity Persona que acabamos de crear en la parte de arriba. Y vamos a definir de igual forma, antes de pasar a hacer esto, un NSError para poder capturar los errores que se logren obtener en este caso. Vamos a crear un NSArray. Se llamará de la misma forma que el que tenemos definido en la parte de arriba. Y lo que haremos únicamente aquí es obtener de nuestro Management Object Context la información. Una vez que ya tenemos este arreglo creado, debemos asegurarnos que se tiene información, es decir, que se pudo obtener algo de nuestra base de datos. Para eso únicamente preguntamos si es diferente a NIL nuestro arreglo NSArray FetchedObjects. Si es así, entonces vamos a nuestro arreglo mutable de personas y ahora vamos a inicializarlo con la información que tengamos dentro de este NSArray simple. Recordemos que nosotros podemos inicializar un arreglo mutable a partir de otro arreglo, es lo que estamos haciendo en este caso. Aquí hay un pequeño error, no es FetchedRequest, es el que tenemos que preguntar, es FetchObjects. De esta manera, porque es el que acabamos de crear a partir de nuestro Management Object Context. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la entidad Persona, solo que ahora va a ser con nuestra entidad Dirección. Vamos a tomar el mismo arreglo que utilizamos para obtener un arreglo. En este caso, la petición de persona. Es exactamente el mismo procedimiento que estamos utilizando para crear el arreglo. En la parte de arriba, únicamente estamos cambiando, en este caso, la entidad a la cual estamos apuntando. Que es en esta parte. Bien, este es el método que se encargará de obtener las entidades y la información dentro del método ViewDidLow y dentro del método ViewWillAppear. Lo único que tenemos que hacer es invocar al método FetchData. Aquí lo tenemos. Y ViewWillAppear, como mencionaba, también se invoca una vez que nuestro ViewController vuelve a aparecer en la pantalla sin ser destruido. Y de igual forma que cuando vimos en la pantalla sin ser destruido, debemos invocar al método ReloadData. Esto para que, bueno, se puedan mostrar los cambios en nuestra tabla una vez cargada la nueva información o pasando por el método ViewWillAppear. ¿Qué es lo que vamos a necesitar ahora? Vamos a necesitar llenar nuestra tabla con información. En el primer método, NumberOfSectionInTableView, vamos a cambiar este valor por 1, ya que únicamente queremos que se muestre una sección por cada celda. También vamos a retornar en el método TableView, que recibe como parámetro el NumberOfFrobingSection, la cantidad de elementos que se obtengan de mi entidad Persona. Perdón, de mi entidad Persona es la propiedad Personas, es nuestro NSMutabularRagio. ¿Y qué vamos a hacer dentro de TableView, que recibe como un parámetro, SelfForRobotIndexPad? Recordemos que aquí es en donde debemos mostrar la información. Aquí lo único que tenemos que hacer, bueno, es crear o instanciar un objeto de tipo Persona, la persona que tenemos aquí. Y también vamos a instanciar un objeto, el objeto de tipo Dirección, esto para poder obtener la información y crear un foco completo. Vamos a obtener uno de los elementos, en este caso de nuestro arreglo Personas, es el NSMutabularArray. Lo mismo vamos a hacer con el objeto Dirección, vamos a obtener de direcciones aquel que haya sido seleccionado. Y vamos a agregar el texto a la celda para que pueda mostrarlo dentro de la interfaz. Recordemos que para poner en el título, utilizamos TextLabel y su propiedad Text. Y para poder mostrar en el subtítulo, utilizamos DetailTextLabel y su propiedad Text. Para el caso del título, vamos a crear un nuevo string, para dar formato, mediante string YFormat. Y lo tenemos. Vamos a concatenar aquí, dos valores. El primero va a ser de Persona, vamos a obtener su nombre. Y de el mismo objeto Persona, vamos a obtener su apellido. Para tener en el mismo nivel, nombre y apellido. Para nuestra opción de subtítulo y para ver que efectivamente se están obteniendo información, en este caso de ambas entidades, no nada más de una, vamos a agregar el texto de dirección. Bien, aquí no es dirección. Al momento de instanciar, lo que tenemos que hacer es apuntar a dirección, no a direcciones, ya que necesitamos crear el objeto. Y únicamente vamos a agregar la calle. Esta es la información que va a ser mostrada dentro de nuestra celda. ¿Qué vamos a hacer en Prepare for Seek? Con Prepare for Seek, lo que nosotros vamos a poder identificar es que cada vez que se presione el Bar Button Item, que se tiene en la parte de arriba de nuestro Table View, podamos ir a nuestro elemento View Controller de Agregar Personas. Esto es muy simple lo que vamos a hacer. De hecho, lo hemos realizado ya en diferentes ocasiones y únicamente es comprobar el identificador de mi CIC. ¿Por qué únicamente estamos identificando o preguntando por el identificador? Bien, como en otros casos, en este ejercicio únicamente estamos haciendo uso de dos View Controller, que es nuestro Table View, el cual está manejado aquí, y el otro es el Nueva Persona View Controller. Si tuviéramos más elementos View Controller vinculados, en este caso, a mi interfaz o a mi aplicación, entonces quizá valdría la pena hacer uso de la introspección para poder verificar que estemos yendo adecuadamente al View Controller. Pero en este caso, bueno, nada más sería el único identificador que tenemos, o el único CIC que tenemos que identificar. Primero obtenemos el identificador en un String, y posteriormente en una condición IF. Vamos a preguntar si es igual a lo que nosotros hemos definido como identificador en nuestro CIC. Recordemos, si tenemos dudas o no nos acordamos qué nombre le hemos puesto a este identificador, lo mejor es copiar todo el contenido y pegarlo para no cometer algún error. Bien, si es así, entonces vamos a crear un nuevo elemento Add Persona View Controller. Nueva Persona View Controller, perdón, para esto tenemos que importar la cabecera de la clase Nueva Persona. Y antes de continuar con esto, vamos a pasar a definir el comportamiento, en este caso, de mi clase Add Persona View Controller. Aquí vamos a necesitar establecer algunas propiedades. Antes, este no es un punto, es un espacio únicamente. Como comentaba, vamos a necesitar definir unas propiedades, las cuales me van a permitir acceder al objeto, al Management Object Context, poderle pasar información para que dentro, desde Nueva Persona View Controller, podamos agregar elementos a mi base de datos. Lo primero que vamos a hacer dentro de nuestra clase Nueva Persona View Controller, es agregar una propiedad. Esta va a pertenecer a NSManagementObjectContext, ya que vamos a necesitar, desde cualquier otro lugar, poder acceder a esta información, para que dentro de Nueva Persona View Controller, se puedan hacer modificaciones a nuestra base de datos. Estas modificaciones son, básicamente, insertar la información que tengamos en nuestra interfaz, y bueno, comunicarse con mi otro View Controller, que en este caso es Persona Table View Controller. Vamos a necesitar también importar el framework de CoreData. Bien, aquí, al igual que con YKit, es con menor mayor que. Aquí lo tenemos, CoreData, vamos a necesitar, vamos a requerir crear dentro de la implementación, elementos los cuales provengan, precisamente, de CoreData. Pasemos, entonces, a nuestra implementación. Recordemos, hasta este punto, lo que teníamos era, únicamente, la acción de nuestro botón de guardar. Aún no hemos definido, tampoco, en este caso, la acción del botón de salir. Lo primero que vamos a hacer aquí, es crear un nuevo objeto de tipo NSManagementObject. El ManagementObject, lo que me va a permitir, es obtener, bueno, insertar, mejor dicho, ahorita, dentro de mis propiedades, los elementos, los cuales sean agregados a nuestro View Controller. Vamos a crear primero el de Persona. Igual que, para poder obtener la información, necesitamos un EntityDescription, solo que aquí, vamos a utilizar el método InsertNewObjectForEntityForName. Debemos pasarle, también, el nombre de la entidad. Y el ManagementObject, definido dentro de la cabecera. Vamos a necesitar, también, el de Dirección. Es exactamente igual que el de Persona. Solo que, al momento de pasarle el nombre de nuestra entidad, para poder insertar el nuevo elemento, lo único que tenemos que hacer, es cambiar a nuestro Entity de Dirección. Y, de igual forma, utilizamos el ManagementObject, que tenemos definido en la cabecera. Ahora, lo único que tenemos que hacer, es al ManagementPersonal, el primer elemento, vamos a agregarle un valor, mediante el método SetValue, pasándole como primer atributo, o propiedad, el texto, el cual queremos guardar. Vamos a obtenerlo a partir del TextNombre, mediante .text, y vamos a asignarle un valor. Este valor debe de ser igual al que tenemos definido dentro de nuestra entidad, es decir, nombre. Vamos a hacer lo mismo con el valor de apellido y con el valor de edad. Hay que recordar, si dentro de nuestra entidad, en esta parte, por ejemplo, en Persona, en vez de ponerle nombre, le pusimos Name, entonces, dentro de Nueva Persona View Controller, en esta parte, entonces, iría Name. Si no, bueno, va a marcar error al tratar de insertar el valor. Para el caso específico de la edad, vamos a necesitar hacer una conversión de lo que tenemos en el texto a un número entero, ya que recordemos que definimos, en este caso, la propiedad de nuestra entidad Persona de Edad como un valor entero. Entonces, lo único que haremos así es hacer un casteo a nsNumber. Recordemos que Number acepta cualquier valor entero utilizando el método Number White Integer. Aquí vamos a tomar el texto de nuestro Text File y vamos a convertirlo a un valor entero únicamente. Bien, y para la clave es, y de igual forma, nuestra clave de edad. Lo que falta ahora es guardar en el Management de Dirección. Bien, aquí faltó una n. Dirección. Es igual con el método Set Value. Solo que ahora vamos a tomarlo, en este caso, de nuestros Text Calle. Calle. Y por último, el de Colonia. Bien, esta es la manera de poder almacenar en nuestros Management la información. Ahora, lo único que tenemos que hacer es guardar la información. Sin embargo, vamos a necesitar también definir si en algún momento llega a ocurrir algún error. Para eso, bueno, lo único que tenemos que hacer es aquí, en esta parte, preguntar si nuestra acción de salvar del Management Object Context ha causado algún error. Si es así, entonces vamos a mandar un log únicamente enviando un pequeño mensaje. Y claro, está agregando este error, concatenándolo para que podamos tener identificado qué es lo que está pasando. Bien, quizá aquí lo más conveniente sería, debido a que, en nuestro Core Data, dependiendo de los atributos que hayamos definido para cada entidad, por ejemplo, para apellido, edad y nombre, está marcada la casilla de opcional. En dirección, por default, también están marcadas las casillas de opcional. Sin embargo, sería conveniente en esta parte agregar, quizá, una pequeña condición únicamente que me indique que, si no existen al menos dos datos, estos no puedan, o no se realice la acción de poder almacenar información. Aquí, por ejemplo, para el nombre. Si es diferente de cero, entonces, guardamos. Aunque sea mínimo el nombre que pueda ser utilizado para poder almacenar algo, y que no se generen registros vacíos, ya que, al hacer esto, bueno, lo que nosotros estaríamos haciendo es generar entidades o registros dentro de las entidades vacías, y se generarían celdas vacías, en este caso. Bien, vamos a dar una pequeña probada a nuestra aplicación para verificar que, en este momento, se muestran los elementos table, que podemos navegar hacia nuestro view controller, en el cual podemos agregar información, e incluso vamos a ver si es posible, en este caso, ya almacenar algo. Bien, antes de que termine, se me olvidaba que, para poder pasar a este punto, bien, aquí ya lo ejecutó, sin embargo, bueno, para empezar, se muestra la aplicación en negro, esto es debido a que, dentro de nuestro storyboard, en el navigation controller, no hemos indicado que sea el SIG inicial. Vamos a indicárselo de esta manera. Recordemos que se encuentra la opción dentro de Attribute Inspector, dentro del bloque de ViewController, hay una casilla llamada isInicialViewController. Ahora, de todas maneras, aunque este SIG se hubiera podido mostrar adecuadamente, recordemos que dentro de PersonaTableViewController, estábamos definiendo nuestra nueva PersonaViewController, y nos quedamos hasta esa parte, ya que necesitábamos acceder, en este caso, a la propiedad que hemos definido como pública, que es el ManagementObjectContext, al cual le vamos a pasar al mismo Management que tenemos en nuestra clase PersonaTableViewController. Es lo único que tenemos o que necesitamos en esta parte para poder navegar entre nuestros controles y poder agregar información. Más adelante vamos, o el siguiente paso sería, poder agregarle una funcionalidad únicamente a nuestro botón de salir, es prácticamente lo que nos faltaría. Aquí tenemos ya la aplicación, como podemos ver, aparece el título de mi lista, gracias a ese NavigationItem que agregamos, que les recuerdo, a partir de la versión 8 de Xcode, perdón, a partir de la versión 6 de Xcode, ya no se agrega de manera automática el NavigationItem a esta parte, nosotros tenemos que agregarlo de manera manual, y aparece nuestra lista. Nuestra lista en este momento no tiene absolutamente nada de información, si presionamos en el botón de nuevo, se nos manda a mi ViewControl en el cual puedo agregar información. Vamos a ver si se puede mostrar algo. La edad siempre hay que recordar que son en números. Si nosotros tratamos de convertir, en este caso, un valor string, estaríamos provocando una excepción. aquí lo tenemos. Si damos clic en Guardar, bien, aquí provocó una excepción. Vamos a verificar cuál fue el motivo. Dice que ha terminado la aplicación por un argumento inválido. Me marca el error dentro del tag, del text file de colonia. Vamos a verificar cuál fue el problema en este caso. Aquí está la colonia. Está asociado adecuadamente. Y al obtener el valor, aquí está. No estamos accediendo, no estoy accediendo en este caso, a su propiedad de texto. Bien, vamos a volver a probar. Ya que, bueno, el punto text es obligatorio para obtener la información. Vamos nuevamente a agregar un nombre, el apellido. Damos clic en Guardar. Ya no causó ninguna excepción. Regresamos y vemos cómo dentro de nuestra lista ahora ya aparece un elemento. Está concatenado el nombre, apellido y el nombre de la calle. Si agregamos otro más, vamos a hacerlo de manera aleatoria, de esta forma. Guardamos. Y vemos cómo en nuestra lista, en este caso sigue mostrando esta información. Cómo nos podemos dar cuenta que la aplicación es persistente. Si detenemos la aplicación y volvemos a ejecutarla, vemos cómo la lista sigue obteniendo la información. Es decir, no la estamos borrando. La obtiene de manera automática al iniciar a mi aplicación. Llena la lista con la información que se encuentra dentro de la base de datos. Bien. Ahora, vamos a necesitar o vamos a requerir hacer uso del botón Salir. Ese es el único que nos hace falta para poder terminar esta parte. Dentro de nuestro botón Salir lo que tenemos que hacer es unir al igual que cuando unimos propiedades a nuestros archivos, unirlo a una sección que se llama Exit, la cual se encuentra dentro de cada elemento View en mi Storyboard. Esta sección de Exit me permite definir todas aquellas acciones de salida que mi Action View o que mi elemento View Controller debe, en este caso, seguir. Nosotros, cada vez que queramos salir de este modo, tendremos que realizar la unión entre este elemento. De esta manera, lo primero que vamos a tener que hacer es agregar a nuestros archivos, bueno, nuestro archivo Persona Table View, Persona Table View Controller, dentro de la implementación vamos a agregar un nuevo método el cual me permita salir de esta navegación y dirigirme a Persona Table View. Aunque mi botón se encuentra dentro de la clase Nueva Persona View Controller, realmente hacia donde yo me quiero dirigir es hacia Persona Table View Controller. y para esto lo que tenemos que hacer a continuación es crear antes de realizar dicha unión un método o debemos de definir un método el cual me permita salir. Esto va a ser dentro, primero dentro del elemento y para esto primero tenemos que definir dentro de la clase Nueva Persona View Controller un método el cual me va a permitir en este caso realizar esa salida de manera adecuada entre mi elemento View Controller Persona Table View Controller de Nueva Persona View Controller hacia Persona Table View Controller. Debemos definirlo primero de manera pública para que podamos acceder a él desde el Storyboard. De hecho de manera automática nos va a autocompletar. Aquí lo tenemos. No vamos a hacer la unión primero como estamos acostumbrados al momento de darle una acción al botón. Lo primero que tenemos que hacer aquí es definir la acción y posteriormente vincularlo con nuestro elemento View que está dentro del View Controller. Va a ser un tipo IV Action el tipo de retorno y vamos y vamos a darle el nombre de Unwind Toolist El tipo de argumento de entrada va a ser UI Storyboard Seed y vamos a darle el nombre de Sender tal y como lo tenemos aquí. Vean como de manera automática al ser un IV Action se agrega un pequeño círculo gris indicando que se tiene definido un método de acción pero no está asociado a ningún botón o a ningún elemento View en este momento. Ahora dentro de nuestra implementación lo único que tenemos que hacer es antes de finalizar el Tag End Vamos a hacer un poco más grande aquí mi clase mi archivo para que se pueda notar es implementar el IV Action que tenemos definido en nuestra cabecera noten como se autocompleta de manera automática que es lo que vamos a agregar aquí absolutamente nada el método no va a tener funcionalidad alguna más que la que se establezca en el Storyboard de regreso a mi Storyboard ahora sí voy a tomar el método donde fue definido está definido dentro de nueva persona persona table view controller entonces desde este punto voy a tomar mi botón primero el Action de esta manera dando clic derecho anterior bueno otra de las formas es arrastrar el vínculo pero de esta manera es más difícil entonces mejor seleccionando nuestro icono de éxito nuestro nuestros tipos de exit noten como aquí aparece ya un método el cual me va a servir para poder salir un way to list lo único que tengo que hacer es tomar el símbolo de más la acción hacia mi botón salir qué tipo de acción va a ser pues va a ser una acción y vemos como ahora ya se encuentra vinculado mi botón pero con uno de los métodos que está definido dentro de la clase persona table view controller ahora otro del comportamiento que pudimos notar al momento de ejecutar la aplicación es que al dar clic en el botón de guardar nosotros teníamos que regresar mediante el navigation bar hacia mi view controller de lista para evitar esto lo que vamos a hacer es nuevamente pero ahora desde las opciones de salida de mi view controller vamos a desplegarlas con clic derecho vemos como también aparece el método definido dentro de persona table view ahora vamos a unirlo pero en el botón de guardar también va a ser una acción tenemos este vínculo ya vamos a probar nuevamente mi aplicación para ver que efectivamente después de guardar los datos regrese yo a mi tabla y pueda ver de manera automática reflejada la información y si no deseo realizar ninguna acción de clic en el botón de salir y pueda regresar a mi tabla de igual forma antes de pasar a esta parte vamos a detener nuestra aplicación y vamos a borrar la misma ya que anteriormente no lo habíamos hecho vamos a tratar de instalar desde cero esta aplicación como podemos borrar una aplicación y con ella los datos bueno vamos a ahora que tiene esta parte completamente limpia del botón de salir y de guardar lo único que tenemos que hacer es dejar presionada nuestra aplicación aparecerá un círculo en la parte de arriba con una x le damos clic a esa x y la borramos para regresar al modo normal lo único que tenemos que hacer es presionar la tecla de shift command h o bien dentro del menú de hardware ir hacia el home bien porque decidí borrar esta aplicación bueno número uno para ejemplificar cómo es que nosotros podemos borrar aplicaciones en un simulador en este caso de iphone y la otra es para que podamos instalar o hacer una instalación completamente limpia de esta aplicación bien aquí aquí está mi aplicación ya ejecutándose ahí detuve por un momento la aplicación aquí bien ya aquí está nuevamente y presioné dos veces en este caso detener y ejecutar tenemos esta interfaz vemos cómo ya no aparece en este momento la base de datos este es otro de los motivos por los cuales decidí eliminarla ya que si nosotros borramos una aplicación y esta es el bueno sus datos están almacenados en esta aplicación en una base de datos entonces vamos a perder la información que se encuentre de manera persistente en esa base de datos vamos a crear una nueva persona aquí lo tenemos es de hecho los mismos datos que habíamos agregado al inicio aquí lo tenemos lo que debemos hacer en este caso es poder verificar que tanto el botón de guardar como el botón de salir me permitan salir de este view controller y regresar a mi tabla si yo doy clic en guardar vemos como de manera automática me regresa a mi lista si le doy clic en nuevo y doy clic en salir nuevamente me regreso a la lista esa es la opción que me da en este caso esas conexiones de tipo salida las cuales están especificadas dentro de ese pequeño recuadro el cual es bueno es de color verde ha cambiado a lo largo de Xcode anteriormente era verde perdón ahora es de color naranja es este y bien de esa manera nosotros podemos ir agregando elementos a mi aplicación y bueno posteriormente regresar de manera automática sin la necesidad de tener que presionar el botón que se encuentra o el elemento que se encuentra dentro de la navegación del navigation bar de esta forma guardamos y bueno vemos como nuevamente se regresa de manera automática a mi lista